Hola con todos, en este video vamos a ver lo que es AJAX, para que sirve y una aplicación. Entonces supongamos lo siguiente, tenemos un sistema web, X cualquiera, y en el que tenemos la funcionalidad de registro de usuarios. Ahora cuando se registra un nuevo usuario, lo normal es validar si es de que el correo que nos está ingresando ya no esté registrado en la base de datos. Ahora, con las herramientas que tenemos hasta el momento, podemos hacer eso. Por ejemplo, si lo manejamos con Perl, lo que tendríamos que hacer es, de que una vez que digamos el usuario aprieta enviar el formulario, en el lado del servidor, nuestro CGI va a validar en la base de datos si es de que existe o no, y en base a eso, retornar algún valor. Y mostrarlo correspondientemente. Pero todo eso ha generado una recarga de página. Y aquí nos estaba diciendo, sin refrescar la página. ¿Es eso posible? Lo primero que nos vendrá a la cabeza es usar JavaScript, ¿no? Porque se supone que en JavaScript, como ocurre en el lado del cliente, bueno, ahí no hay necesidad de recargar la página. El navegador simplemente lo ejecuta. Pero el punto es de que JavaScript no tiene acceso a, como es un lenguaje del lado del cliente, no tiene acceso a información del servidor. Y la validación de un correo es, probablemente la tenemos en una base de datos. Y esa base de datos va a estar en un servidor. Entonces, para eso es que surge Ajax. ¿Ya? Ahora, ¿qué significa Ajax? Bueno, son las siglas de Asynchronous JavaScript and XML. En español, JavaScript y XML asincronos o asincrónicos. Algunos le dicen de la última forma. Entonces, Ajax es un conjunto de tecnologías y de herramientas. ¿Qué no es Ajax? Esa es la mejor manera de definirlo, porque muchos se confunden. Ajax no es una biblioteca o librería. Ajax no es un plugin. Ajax no es un lenguaje. Ajax simplemente es como una manera de hacer las cosas. O sea, una funcionalidad. Y esa funcionalidad requiere varias tecnologías. ¿Ya? Que ahorita las vamos a ver. Pero, básicamente, Ajax nos permite actualizar partes de una página en tiempo de ejecución. Y lo que me faltó indicar aquí es sin recargar la página. Un ejemplo muy claro es Facebook, ¿no? En Facebook nosotros, una vez que cargamos, digamos, Facebook.com, es muy probable que no se vuelva a cargar la página de nuevo. Facebook.com carga los comentarios, los nuevos posts, nuestros chats, los carga de manera asincrónica. Y eso es Ajax. Todo eso es Ajax. Los sitios web modernos de hoy en día usan Ajax extensivamente. YouTube, por ejemplo, que originalmente al movernos de un video a otro, etc., siempre creaba un... volvía a cargar la página. Hoy en día, una vez que se carga YouTube.com, al pasar a otro video, simplemente ese video se carga mediante Ajax, pero no se vuelve a recargar la página. ¿Cómo podemos manejar Ajax en Perl? Bueno, existe un paquete, un módulo, ¿no? Un paquete llamado CGI dos puntos Ajax. Y eso lo vamos a ver al final del video, el ejemplo. Ajax nos permite transferir entre el navegador y el servidor, o entre el cliente y el servidor, sin refrescar toda la página. Entonces, aquí en Ajax viene el concepto de un refresco parcial de página. O sea, de que solo queremos actualizar una parte, no recargarla toda. Y esto se logra a través de peticiones asincrónicas o asíncronas, que son originadas mediante JavaScript. Pero estas peticiones viajan hasta el servidor. Y esto solo es que genera actualizaciones dinámicas de la página. Entonces, nuestro navegador genera estas peticiones HTTP, que tiene una forma especial, las envía utilizando JavaScript. El servidor recibe esa petición, la procesa, y le responde. Y otro código JavaScript va a estar esperando eso. Entonces, es por eso, ahí viene la J, ¿no? Ajax, para poder lograr eso de que no se vuelva a cargar la página, de manipularla de esa manera, ahí viene la J. Ahora, la X, había hablado de XML. XML es un lenguaje similar a HTML, tiene etiquetas, pero XML está hecho para definir datos, ¿ya? O sea, para describir, por ejemplo, podríamos tener, digamos, lo siguiente. En XML podríamos tener, si queremos representar a una persona, algo así, usuario, nombre, apellido. Un quispe, ahí me he equivocado. Y así, eso es XML. O sea, XML es simplemente un lenguaje para representar datos. Usualmente, es manejado entre distintas aplicaciones. Como XML es un lenguaje estándar, o sea, muchas aplicaciones que quieren comunicarse entre sí pueden utilizar XML. Sin embargo, XML no es tan usado hoy en día. Ahora, lo que más se utiliza es JSON. ¿Y qué es JSON? Es, bueno, las siglas significan JavaScript Object Notation. Entonces, ahora veamos un ejemplo de JSON. Entonces, JSON, al igual que XML, es un lenguaje que también nos permite describir datos, ¿ya? Con la diferencia de que tiene otra sintaxis. En XML, su sintaxis es muy parecida a HTML. De hecho, está basada en HTML, son etiquetas. JSON, la sintaxis está basada en JavaScript. Y JSON es más usado hoy en día porque no es tan verboso como XML. En XML tenemos que escribir un montón de cosas. Tenemos que escribir tag, abrir el tag, cerrar el tag. Y es común que terminemos con archivos XML que la mitad del código que hemos ingresado es simplemente código de estructura, no de datos. A diferencia de JSON que es bastante, mucho más ligero. Simplemente se especifica la propiedad o el campo, nombre, su valor. Esto es lo que se llama llave valor, ¿no? Similar a un diccionario o a un HashMap. Según apellidos, el apellido, etc. Entonces, aunque AJAX originalmente fue diseñado para ser manejado mediante XML, hoy en día es muy común que se maneje JSON o inclusive se maneje el mismo HTML para intercambiar datos. Entonces, en resumen, AJAX es un grupo de tecnologías que hace que las aplicaciones web se sientan o sean más similares como aplicaciones de escritorio, ¿no? En una aplicación de escritorio nos está, digamos, esperando a que cargue constantemente el navegador, etc. Es todo instantáneo. ¿Y de qué depende AJAX? Bueno, XHTML y CSS requiere manejo del DOM, definitivamente, porque ahí se va a manipular lo que es la estructura del documento HTML. XML más XLT, que es intercambio y manipulación de datos, pero como hemos visto ya no es solo XML. Y el objeto XMLHTTPRequest, que este objeto es el que se maneja para manejar, bueno, es un trabalenguas. Este objeto es el usado para crear aplicaciones que manejan AJAX. Y JavaScript es la goma que junta todo. Bueno, aquí no hay mucho más que decir de HTML y DOM es el documento y su estructura, ¿no? El objeto XMLHTTPRequest es el objeto usado, el objeto central para manejar AJAX. Como habíamos dicho, a pesar del nombre, a pesar de que tiene XML en el nombre, no está limitado a XML. Y para terminar esta parte, hemos hablado bastante de lo que es comunicación asincrónica o asíncrona. Pero, ¿qué es? Entonces, básicamente, tenemos, bueno, una de las clasificaciones es la siguiente. Tenemos comunicación síncrona y comunicación asíncrona. ¿Cómo es la comunicación síncrona? En ambos tenemos dos entidades, obviamente, que se quieren comunicar. El cliente hace la petición, el servidor recibe la petición, la procesa y la devuelve. Mientras el servidor está procesando la petición, el cliente tiene que esperar. Sí o sí. Entonces, esa es la comunicación web original, por así decirlo. Digamos, yo busco algo, busco AJAX. Cuando he apretado Enter, he mandado una petición a mi buscador. El buscador ha empezado a procesar la petición y mientras eso está ocurriendo, mi navegador espera. Si vemos, cada vez que refrescamos, el navegador está esperando a recibir completamente la respuesta. Eso es comunicación síncrona. En la comunicación asíncrona, el cliente hace una petición, el servidor recibe la petición, la procesa, pero el cliente ya no está esperando a la respuesta. Simplemente, o sea, existe una promesa en la comunicación asíncrona. ¿Cuál es la promesa? De que yo voy a hacer una petición. No estoy seguro a qué hora va a llegar, cuándo va a llegar, pero la promesa es que va a llegar en algún punto. Entonces, el cliente puede seguir trabajando y, mientras tanto, hacer otras cosas hasta que llegue la respuesta. Y es el caso, regresando otra vez a Facebook. Mientras nosotros, por ejemplo, estamos haciendo un scroll, estamos bajando, Facebook está cargando nuevos posts, nuevos comentarios. Pero eso no nos impide de estar chateando al mismo tiempo con un amigo o estar cargando otra foto. Esa es la comunicación asíncrona. O sea, en resumen, la comunicación asíncrona es, se podría decir que se da por turnos. Pido algo y espero a que me den ese algo. En la comunicación asíncrona no, pido algo y sigo trabajando. Y en algún punto tiene que llegar ese algo que he pedido. ¿Ya? Entonces, eso es la comunicación asíncrona. Y bueno, ahora sí viene la parte interesante. Vamos a ver un poco de código. Lo primero que tenemos que hacer es instalar el módulo CGI Ajax en nuestro equipo. Ya sea en nuestra máquina virtual o en nuestro anfitrión. Entonces, abrimos una línea de comandos. Y ejecutamos el comando cpan. ¿Qué es cpan? Cpan es un gestor de paquetes. Bueno, mejor dicho, el gestor de paquetes por defecto que maneja Perl. Entonces, cpan nos facilita la vida. Nosotros podemos instalar un paquete simplemente utilizando un comando. En vez de estar descargándolo, copiándolo en una carpeta, etc. Entonces, una vez que hemos ingresado a cpan, lo que vamos a hacer es instalar cgi dos puntos, no... O sea, dos dos puntos, por así decirlo. Ajax. ¿Ya? Esto es porque Ajax no es... Bueno, este paquete específicamente no viene por defecto en la instalación de Perl. Y bueno, ahí lo va a obtener. O sea, cpan maneja un repositorio central que está en el internet. Y bueno, vale mencionar que no podemos ejecutar un comando cpan sin conexión a internet. O mejor dicho, no podemos instalar un paquete con cpan si no tenemos conexión a internet. ¿Ya? Entonces, una vez que termine este comando, ya deberíamos estar listos para... Para crear aplicaciones que manejan Ajax utilizando Perl. ¿Ya? Y la aplicación que vamos a ver es una... Es la misma aplicación CRUD de la base de datos de los países que habíamos visto. En el ejemplo... En el video anterior, en el que habíamos visto una introducción a MySQL. Solo que ahora le vamos a agregar una pequeña funcionalidad que utiliza Ajax. Bueno, y ya finalizó. En mi caso me ha dicho CGI Ajax está actualizado. Que es... Me da este mensaje porque yo en realidad ya tenía CGI Ajax instalado en esta máquina. ¿Ya? Así que es posible que ustedes, si están instalándolo por primera vez, les muestre un mensaje diferente. ¿Ya? Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo de cómo podemos usar Ajax. Como habíamos planteado al comienzo del video, uno de los usos comunes es el de la validación. Y en este caso vamos a hacer una validación sobre la aplicación que ya teníamos. En el video anterior, o bueno, en el video de la base de datos habíamos creado una aplicación CRUD que nos permitía modificar, leer una tabla que se llamaba País. Ahora teníamos un formulario Nuevo País, que nos permite, bueno, hacer lo que su nombre dice. Pero ahora lo que yo he hecho es crear un CGI que se llama Nuevo País 1.cgi. Y en ese CGI estoy agregando código Ajax. Entonces, lo que va a hacer es validar si es de que un país existe o si no existe. Y según eso me va a decir. Entonces, por ejemplo, el país, digamos Brasil, sé que no existe. Entonces me dice que está disponible. Pero si yo le ingreso Perú, me dice no disponible. Entonces, actualmente está, eso lo está haciendo mediante Ajax. Está mandando peticiones HTTP que están verificando en la base de datos si es que existe o no existe. Y como vemos, no vuelve a cargar la página, no se está recargando. Entonces, esto es lo que se le llama una recarga parcial de página. O también lo que se le llama un, bueno, una llamada asíncrona, ¿no? Entonces, ahora veamos el código. ¿Qué es lo que contiene este CGI? A ver, bueno. Vamos a ver acá. A ver, mejor así en el centro. Entonces. Mucho lo estoy moviendo. Bueno, tenemos un código Perl normal. Que habíamos visto, el Strix, CGI. Pero adicionalmente le estoy agregando el CGI dos puntos. Bueno, todos los puntos Ajax. Que es el que habíamos instalado mediante el gestor de paquetes. Y este pequeño mensajito que, si recuerdan el video de las bases de datos, nos muestra errores del servidor, del Apache, en el navegador. Para no tener que estar buscando manualmente en el log de errores. Ahora, ¿cómo es el que se maneja Ajax? En realidad, este módulo CGI Ajax nos facilita la vida bastante. Nosotros no nos encargamos de crear manualmente el objeto XML HTTP Request. O sea, esos son detalles de bajo nivel. Y de hecho, en el código que se ha generado. Por ejemplo, este es un código autogenerado por el mismo módulo. Yo no he escrito esto. Entonces, básicamente, este módulo se está encargando de hacer el trabajo sucio por nosotros. Por así decirlo. Entonces, nosotros nos vamos a enfocar plenamente en lo que es funcionalidad. ¿Ya? Entonces, ¿cómo manejamos Ajax? Primero tenemos que crear un objeto CGI. Ahí hacemos new CGI. Luego vamos a crear un objeto CGI Ajax. ¿Ya? ¿Y qué es lo que le pasamos a este objeto? Bueno, tenemos que pasar este parámetro exported func. Que, y bueno, son esta sintaxis. ¿Y qué es lo que especificamos aquí? El nombre de una subrutina en Perl. Que es la que va a ejecutar cada vez de que se cree esta petición asíncrona. En nuestro caso, lo que estamos haciendo es de que cada vez que el usuario, bueno, suelta una tecla. Por ejemplo, yo cuando suelto la X o cualquier tecla que aprieto, cada vez que suelto, va a llamar esa función, esa subrutina. Entonces, aquí tengo que especificar qué subrutina voy a hacer. Y luego lo que hago es print pjx y uso la subrutina build.html. ¿Qué hace esta subrutina? Se encarga de imprimir todo un bloque html. O sea, en primer lugar, nuestro código de ese bloque. Oye, en orden mejor. La subrutina, función o método, como quieran llamar la pilota html, primero recibe un objeto cgi, que lo habíamos creado aquí. Luego recibe una referencia a una subrutina, que está aquí abajo, que es el código html que nuestro cgi va a mostrar. Y bueno, como podrán ver, esta subrutina es puro código html. Y ahorita la vemos al final. Y luego podemos pasarle parámetros adicionales. Siempre pásenle este parámetro. Si no, a pesar de que nosotros especificamos correctamente, aquí abajo, de que lo que estamos retornando está codificado en utf8. Si no le incluyen esto, su ajax no va a retornar caracteres utf8 correctamente. O sea, no se van a ver las títulos, las señas, etc. Entonces, con esto, le estamos diciendo nuestro objeto pjx, de que cualquier mensaje que mande, que construya con html, tiene que estar propiamente codificado en el sistema utf8. Y o sea, básicamente son estas tres líneas de código. Nada más. Pero ahora veamos que contienen las funciones que estamos haciendo referencia. Entonces, primero veamos validar nombre país. Bueno, y como se podrían imaginar, o sea, validar nombre país va a recibir un argumento, que lo estamos leyendo aquí. O sea, este input se supone que va a ser el nombre del país que yo quiero validar. Entonces, por eso le hago shift. Luego, output va a ser el mensaje que voy a retornar. Cuando manejamos ajax, lo que debemos retornar son cadenas de texto. ¿Ya? Y bueno, este, si recuerdan el video, si recuerdan los videos anteriores, este es una subrutina que me facilita la conexión a una base de datos. Y luego lo que estoy haciendo es simplemente ejecutar una consulta. ¿Cuál es la consulta? Bueno, tráeme todos los nombres de países donde el nombre de país sea, bueno, el input, el argumento que le estoy pasando. Entonces, si yo escribo aquí Perú, quiere decir tráeme todos los países cuyo nombre es Perú. Entonces, como en este caso sí existe Perú, bueno, finalizando ejecuto, obtengo la fila. Como yo sé que solo puede haber un país, o sea, solo puede existir un nombre una única vez, lo que hago es simplemente leer esa única fila. O sea, yo sé que no va a haber más resultados que uno. Entonces, me desconecto, no nos olvidemos de eso, una vez que ya tengamos los datos, siempre desconectarnos de la base de datos. ¿Y ahora qué pregunto? O sea, recordemos que la exclamación es la negación. O sea, lo que digo básicamente es que si fila está vacío, entonces quiere decir que no hay nadie que cumple ese criterio. Entonces, por ejemplo, si yo paso Perú X, se supone que no hay ningún país con un nombre Perú X, ¿no? Entonces, va a ser este caso, que fila va a estar vacío. Entonces, lo que yo hago es que mi mensaje de salida estoy poniendo disponible, mi carita feliz. Ahora, si fila no es vacío, quiere decir que sí, efectivamente ya existe un país con ese nombre. Es el caso de Perú, ¿no? Entonces, en ese caso mi mensaje de salida es no disponible, carita triste. Y al final, incondicionalmente, retorno esa salida, ese output, ya sea disponible o no disponible. Entonces, esa es mi subrutina en Perú, que nuestro objeto AJAX se va a encargar de llamar cada vez que apretemos una tecla, por así decirlo. ¿Ya? Ahora, veamos que tiene la función showHTML. Entonces, en showHTML, como este ya es un CGI, lo que estoy haciendo ya es construir todo este formulario que ustedes ven aquí. Bueno, lo estoy construyendo con... o sea, lo estoy generando, por así decirlo, ¿no? Entonces, hasta aquí nada nuevo, esta es la hoja de estilo, aquí estoy incluyendo el menú lateral. Aquí estoy incluyendo, bueno, recordemos que al final se supone que esto inserta un nuevo país, ¿no? O sea, tenemos que mandar el formulario, etc. Y aquí viene la parte interesante. Como estamos hablando de generar peticiones asíncronas, la clave ahí es cuándo se van a generar estas peticiones. Entonces, hemos dicho que estas peticiones se generan cada vez de que soltamos una tecla. Entonces, utilizamos el evento onKeyUp, que es eso, ¿no? Cuando soltamos una tecla, cuando dejamos de apretarla. Y aquí lo que tenemos que hacer es llamar esta función específica exported-func. Que, o sea, ya nuestro objeto AJAX se va a encargar de generar automáticamente. Y, ¿qué le pasamos? Lo siguiente. Entre corchetes y entre comillas le pasamos el nombre del campo que tiene el dato que queremos pasar como parámetro. Entonces, recordemos que nosotros queremos pasar el nombre del país como parámetro, como argumento. Entonces, lo que hacemos es indicarle txt non-país. No, que está aquí, perdón. Y luego le indicamos en qué etiqueta HTML voy a mostrar ese resultado, esa cadena que está retornando. Entonces, yo le he creado aquí un span. Un span es simplemente, nos permite crear divisiones, ¿no? Como un div. Con la diferencia que un div inserta un salto de línea y un span no. Entonces, yo he definido aquí un span vacío. Que originalmente, obviamente, no tiene nada. Y, o sea, a simple vista, no hay nada. Pero, si yo veo el código, vamos a ver de que sí hay un span. Entonces, este span es el que va a contener el resultado de volver ese... De llamar a mi subrutina Perl. Entonces, así. Y entre comillas no se van a confundir. Entonces, al poner esto, automáticamente ya se va a encargar esta función que ha sido generada por este objeto, el CGI AJAX. De llamar a esta subrutina respectiva cada vez de que se suelte la tecla. Y obtener el resultado de esa subrutina y meterlo en este span. ¿Ya? Entonces, esa es la funcionalidad más básica que podemos implementar utilizando AJAX. Ah, y un punto antes de que terminemos esta parte. Es de que, por alguna razón, el EOF debe estar a este nivel de indentación. ¿Ya? Si ustedes lo ponen ahí, no les va a funcionar. Entonces, siempre debe estar ahí al margen. Ya, así que si es que tienen errores, revisen eso. Entonces, al final, todo esto, este código HTML, lo está guardando en una variable HTML y que tiene que retornarla necesariamente para que funcione con todos estos objetos. ¿Ya? Entonces, esa es la funcionalidad más básica que puedo implementar yo usando AJAX en Perl. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero algo más interesante? O sea, por ejemplo, aquí lo que se está haciendo es que simplemente se está recibiendo el resultado de llamar a la subrutina, disponible o no disponible, y se está mostrando. Pero, ¿qué pasa si yo quisiera tener un código JavaScript adicional que me verifique este resultado y haga algo? O sea, no solo recibir el resultado de llamar a mi petición asíncrona, sino recibir la petición asíncrona y procesarla adicionalmente. Ese procesamiento va a ser en JavaScript. Entonces, aquí yo tengo otro ejemplo que es una versión, por así decirlo, mejorada de esto que hemos visto. A ver. Por ahí es 2. Ahí está. Entonces, veamos qué hace esto. Yo voy a cargar nuevo país 2. Me parece desigual, ¿no? Pero a ver, veamos. ¿Se han dado cuenta? Miren, en primer lugar, bueno, es un poco más de una mejor estética, ¿no? Ahora, el mensaje correcto es verde y cuando el país ya no está disponible, rojo, ¿no? Que es común. Pero adicionalmente está haciendo algo. Cuando el nombre no está disponible, ya no me deja enviar el formulario. Entonces, ¿cómo es que se ha hecho eso? Miren, yo no puedo apretar. Bueno, aparte de los colores y de ponerlo gris el botón, que es simplemente código CSS que le he agregado. Y que también lo voy a colgar, este archivo, para que lo revisen. Aparte de eso, hay un código adicional. Entonces, nuestro programa ha cambiado un poco. Esto sigue igualito, ¿verdad? Y esto también sigue igualito. Entonces, ¿qué ha cambiado? Ha cambiado el código HTML que estoy generando. En otras palabras, bueno, en realidad, lo que he hecho ahora es que el código HTML que estoy generando, adicionalmente, le voy a agregar código en JavaScript, que va a procesar lo que nos devuelve la petición asíncrona. Pero, ¿cómo especifico eso? Entonces, voy aquí abajo y a ver si lo ponemos... Bueno, no lo podemos poner del mismo sitio. Regresando al anterior, al nuevo país 1, habíamos visto de que yo le pongo primero el argumento que quiero mandar a la subrutina. Y luego, la etiqueta que va a recibir el resultado. Pero ahora, si es que yo quiero hacer un procesamiento adicional... Bueno, igual le voy a mandar el valor, no el argumento. Pero, en el segundo argumento, ya no le paso la etiqueta que va a recibir. Sino que le paso una función en JavaScript, que se va a encargar de procesar eso adicionalmente. Y aquí, la clave también, que es un error que suele pasar. La etiqueta yo la especifico con comillas. Pero cuando ya estoy hablando de un argumento de una función, eso ya no es con comillas. Así nomás. Y ahora, lo que he hecho adicionalmente, es al span, cuando le he añadido una clase de validación. Pero esto es meramente estético. ¿Ya? O sea, esto es para que el CSS me lo pueda poner, o de color rojo o de color verde, según el resultado. Pero lo interesante está aquí. ¿Ya? En este código. Entonces, como esto no está muy... No está coloreado. Vamos a verlo aquí mejor. Bueno, acá tampoco está coloreado. Entonces, vamos a copiarlo a otro editor. Para verlo más didáctico. Ajá. Y ahora sí. Entonces. Bueno, mi código, el código Javascript que estoy devolviendo, es solo una función. Y que va a ser llamada, bueno, cada vez que reciba el resultado de la petición asíncrona. ¿Ya? Entonces. ¿Qué es lo que hace este código? Bueno, según la funcionalidad que hemos visto acá, lo que va a hacer es cargarse de activar o desactivar el botón. Dependiendo del resultado. Lo que me devuelva mi petición asíncrona, o sea, esta subrutina, va a estar guardado en un arreglo que se llama arguments. ¿Ya? Esto es parte del módulo CGI-AJAX. ¿Ya? Entonces, como solo, en este caso, solo es un argumento que está, perdón, solo es un valor de retorno, que va a ser el output. Entonces, ese va a ser el primer argumento. ¿Ya? Y bueno, ese único argumento es mi resultado, pues, al final, ¿no? Bueno, si es de que está disponible o no. Luego, lo que estoy haciendo es, como habíamos visto en el video anterior de introducción a JavaScript, estoy obteniendo una referencia al botón de registro. ¿Por qué hago eso? Pues, porque lo voy a modificar. Voy a modificar una de sus propiedades, que en este caso es si está activado o no. Y ahora, una vez que tenemos el resultado, preguntamos, si el resultado es OK, porque recordemos, en esta versión, o sea, en la versión 1, yo estaba mostrando ya este mensaje. Pero en la versión 2, estoy mostrando otro, que es OK o no disponible. Entonces, si el resultado es igual a OK, el mensaje va a ser igual a qué? Es que recordemos lo siguiente. En la versión 1, como yo no estoy especificando un comportamiento adicional, le pongo aquí de frente la etiqueta que quiero que me muestre el resultado, de que es disponible o no disponible. Pero, como ahora, yo estoy utilizando una función que me va a procesar adicionalmente esa petición, entonces, ahora yo tengo que manualmente modificar esa etiqueta para que me muestre este mensaje de acá. Entonces, como que ahí existe esa desventaja. O sea, básicamente nos dice el módulo, bueno, ahora que tú estás definiendo tu propio comportamiento, entonces, ahora tú eres encargado, es tu responsabilidad ahora, bueno, también encargarte de mostrar tu mensaje en la etiqueta. Ya no lo vamos a hacer automáticamente. Entonces, es lo que estoy haciendo acá. Primero estoy construyendo un mensaje. Si el resultado es OK, el mensaje es el siguiente. El nombre está disponible. Pero, ¿qué es todo esto que está acá alrededor? Esto es para... Es que si yo le pongo simplemente... A ver, vamos a probar, ¿ya? Mejor vemos, en vez de hablar. Vamos a comentar esto. Comentar esto. Vamos a retornar solo texto. ¿Ya? Sin código HTML. Ahí ya me está faltando este. Y me falta borrarle el código HTML. Ya. Entonces, si yo no le pongo eso, bueno, va a estar negro, ¿no? Es que, ¿qué es lo que hago? ¿Cuál es el truco aquí? Primero, regresemos al código, al estilo. Aquí, al final. Yo estoy diciendo que... Aquellos elementos que tengan... Que sean de la clase validación. Y si tienen adicionalmente... Una clase OK. Van a ser verdes. Pero si tienen... Una clase error. Van a ser rojos. Entonces, esta es... La manera... Bueno, mi manera... La que estoy haciendo de... Inyectarle... Esos atributos, esas clases... Para que los muestre de color. Entonces, es por eso que hago eso. Entonces... Aquí le estoy diciendo... Si es OK... Entonces ya... Automáticamente el CSS va a aplicar el color verde. Si no... Va a aplicar el color... Rojo. Si es error. ¿No? Para eso es. ¿Ya? Y bueno... Aparte del mensaje... Lo que estoy haciendo... Recordemos que habíamos obtenido... La referencia al botón... Aquí. Entonces ahora... Lo desactivamos. ¿No? Entonces si el resultado... Es OK... Esto puede ser un poco confuso. Si el resultado es OK... Entonces el botón registro... No es desactivado. O es activado. Como quieran decirle. Pero si el resultado no es OK... Entonces sí va a estar desactivado. ¿Por qué es esto? Bueno... Es que en realidad no hay la propiedad enabled. O al menos... Ya no funciona. Disabled es la que se usa ahora. Y bueno... Es que no está desactivado. Y aquí es que sí está desactivado. No podemos utilizar... Solo... Uno. Porque si no... La primera vez que se desactiva... Ya no se va a volver a activar. Entonces... Siempre tenemos que incluir ambos. Y para terminar... ¿Qué es lo que estamos diciendo? Obtengo a mi... Mi etiqueta... Que me va a mostrar el resultado. Recordemos. O mejor... Mejor lo mostramos aquí. ¿No? Me copio este código. Entonces ese... Resultif es eso. Lo que me va a mostrar el resultado. Y ahora... Bueno, en realidad es un spam. ¿Ya? El spam... Como yo quiero insertarle... A ese spam. Quiero meterle... Código HTML adicional. Lo que voy a hacer es... Manejar la propiedad... Punto... Inner HTML. ¿Ya? Y eso es lo que permite... Ingresar... Ese... Esos códigos. O sea, esos... Otros... Spans que hay. Entonces lo vamos a regresar como estaba. Cargamos de nuevo. Y ahora sí. Y también para el botón registrar... Ese cambio de color... Porque no es automático. Es que tiene una... Una clase. Si ven aquí... Aquí le estoy diciendo aquellos botones... Que sean del tipo submit. Y que su propiedad... Tenga la propiedad disabled... Activada. Le voy a dar estas propiedades. ¿Ya? Pero eso es... CSS. ¿No? Entonces... Es así como... Podemos ya manejar... Un comportamiento Ajax... Más... Mucho más interesante. ¿No? Porque no solo es... O sea, ya no solo estamos... Recibiendo un mensaje. Sino que lo estamos... Procesando... Y estamos haciendo... Algo más. ¿Ya? Entonces... A ver... Bueno... A ver si nos falta algo antes de terminar. Bueno... Solo un punto... Quizás aquí... Al final como... Bueno... O sea... Al final recordemos que... Si podemos modificar la propiedad... InnerHTML... De un objeto... Entonces... Nosotros podemos insertar... Todo el código que queramos... O sea... Si es que queremos... Nosotros podríamos hacer lo siguiente... InnerHTML... Y de repente... Quiero que ahora... Ahí haya un botón... No sé... Se me dio por... Por eso... O en este caso... Por las... Por las comillas... De repente... No me funciona. Bueno... Aquí estoy con algún error de... De sintaxis... Y así que vamos a... Ponerle algo más simple... De repente un button... Y de... O sea... Ptn... Y que tenga... Hola... Ahí es que ya no está definido... ¿No? Entonces... Tenemos el objeto... Y ahí le pongo... ¿No? Entonces... Recordemos que tenemos ese poder... De poder... Inyectar... Código HTML... Código en JavaScript... Etcétera... ¿Ya? Entonces... Eso sería todo... En la descripción... Voy a incluir el link... Para... Estos... Bueno... Estos archivitos... Estos EGIs modificados... Incluyendo la hoja de estilo... ¿Ya? Entonces... Eso sería todo... Para este video de Ajax... Que sería una introducción... Así que... Nos vemos... Chao... глаза... ¡Viva coordinated foi! Audio... Colocoger... Pues sí... No vas a tener... Tag棒... Tres... Un... Te es... No vas... Te... Te dei mar... Te es...